de los chilenos y las chilenas para cuidarlos y protegerlos y puedan ir de forma tranquila a votar entendiendo que están cuidadas todas las medidas sanitarias si tiene cualquier duda hemos habilitado un fono mayor el 800 400 035 llame sin ninguna duda y le vamos a contestar todas sus consultas bueno las medidas generales para este plebiscito el domingo 25 de octubre son en primer lugar andar con la mascarilla desde que tú sales de la casa hasta que va al recinto a votar y obviamente de vuelta, la mascarilla nunca se debe sacar y solamente tú tienes que sacar la mascarilla cuando vas a exhibir tu cero de identidad en la mesa de votación llevar tu lápiz azul es muy importante nunca lo olviden y obviamente mantener el distanciamiento social y hacer caso a toda la señalética que estén en los locales de votación administrado por toda la gente del CERVEL que es importante para los adultos mayores primero que se tomen su medicamento, segundo que estén muy bien hidratados tercero que su alimentación si van en la tarde esté correctamente hecha durante el día y cuarto que vayan con tranquilidad los locales de votación porque ahí van a haber monitores que van a poder asistir a los adultos mayores por lo tanto el plebiscito va a ser seguro y los invitamos a todos agotar agotar que van a poder asistir a los adultos mayores que van a poder asistir así que van a poder asistir